La jeva me llama, la la se me tira Me dice que quiere hacer un cobro conmigo Que calle y que a nadie le diga La jeva me llama, la la se me chinga Me dice que quiere hacer un cobro conmigo Que calle y que a nadie le diga No me lo mama La otra me chinga Me dice que dónde está la marihuana Que quiere ponerse de pingo No me lo mongas La gase me chinga Me dice que dónde está la marihuana Que quiere ponerse de pingo Yo no soy un mago Esto se jodió Yo no soy un mago Bando se le dio Y el que el fuerza es mucho Pa' mi se murió Me chupa el licho Mi leche trago Algo me llama diciendo Que quiere fulete Que la ponga en cuatro Le chupa una tete Le mata mi fuete Yo no sé, yo no sé La mano se me va a salvar Yeah Yeah, yeah Esto está feo Esto está full de todo Esto está full de cuatro Empezó la movie Comenzó el juidero Ya frenan los tigueres Y agastan dinero Los que se buscan Todo y no son paqueteros Esto está full de todo Esto está full de cuatro Ya comenzó la movie Comenzó el juidero Y escuché el pum y por poco me quemo Diablo puñeta Esto así está bueno Ya empezó la movie Comenzó el juidero Quiero desacatarme Desacatarme y robarme par de cuero Tengo mucho dinero Pa' gastar no pongo pero Me estoy buscando eso Joseando el año entero Tengo par de malas que están como es Tengo par de gunny que quieren prender Que lo que tú dices me desacaté Me fumo una once y me desconecté Ahora estoy ruling, estoy como es Pero no le paro, yo prendo otra vez Siempre estoy chilling bebiendo moe Siempre el mesero baja más de diez Mujeres llaman pa' que yo le dé Es que tengo dos, yo sí la conecté Yo siempre estoy ruling Siempre estoy prendío Pa' problemas nega no barajos lío Ya yo te di la luz Yo tengo todos los míos Sin fuerza conmigo Tú te vas prendío Esto está full de todo Esto está full de cuadro Ya comenzó la movie Comenzó el juidero Y escuché el pum y por poco me quemo Diablo puñeta Esto así está bueno Ya empezó la movie Comenzó el juidero Quiero desacatarme Y robarme par de cuero Tengo mucho dinero Pa' gastar no pongo peros Me estoy buscando eso Joseando el año entero La baby tan clara Que yo soy un fiero Ahora me lo chingo Cuántas veces quiero Letra de mis ojos Ay no soy un boquero Que hacemos la vuelta Esto está colero Ahora soy la vaina Del mundo entero Ya me muevo historia Como conservador Es lo que yo tengo Neda de esquilaro Vi mi viaje alto Y no está en cero Mis cuentas nunca bajan Siempre suben Y hago que las putas A mí se me desnuden Dale modelame en cuero Que yo estoy claro Que eres una fiera Esto está full de todo Esto está full de cuero Empezó la movie Comenzó el juidero Ya frenan los tigueres Y a gastar dinero Los que se buscan todos Y no son paqueteros Esto está full de todo Esto está full de cuero Ya comenzó la movie Comenzó el juidero Ya escuché el pungu Y por poco me quemo Diablo puñeta Esto así está bueno Ya empezó la movie Comenzó el juidero Quiero desacatarme Y robarme par de cuero Tengo mucho dinero Paga hasta no pongo peros Me estoy buscando eso Joseando el año entero Chau Chau